amor lógica venganza que pasará en el próximo episodio queda algo para impedir el amor de ozan y erra ozan y erra alguna vez se reconciliarán por completo se dirige la serie hacia el final cuál es ese desarrollo que nos molestará todas las respuestas a estas y otras preguntas están en nuestro vídeo en primer lugar aquellos que dicen que la serie de amor lógica y venganza no debería llegar a la final pueden apoyarnos suscribiéndose a nuestro canal y activando las notificaciones además puede mostrar nuestro número al darle me gusta al vídeo sin más preámbulos pasemos al vídeo el secuestro de erra y luego el cautiverio de ozan para salvarla fue muy bueno para ambos especialmente el hecho de que era encontrar a su lugar gracias a la atención de su padre fue importante en términos de encontrarlos a ambos sin nada ozan y erra sin darse cuenta de su situación se culparon mutuamente y discutieron durante mucho tiempo sin embargo con el paso del tiempo entendieron la importancia de la situación y tuvieron una mejor oportunidad de demostrar su amor mutuo por supuesto las cosas cambiaron cuando también atraparon a menek se yalsin y zumrut hanim por supuesto el hecho de que musa informara a la policía sobre los lugares que buscarían facilitó la captura de baris y ruya así erra y ozan se salvaron de esta mala situación en la que cayeron cuando lo miramos podemos ver que el evento del secuestro es una oportunidad para entendernos por culpa de efe la relación entre ellos mejoró con el intercambio que hicieron entre ellos los preparativos sorpresa del cumpleaños de erra para ozan y el hecho de que naturalmente le mintió a ozan mientras hacía esto llevaron al malentendido de ozan ozan sospechó sobre todo cuando ozan vio la llamada de efe y erra mintió erra le mintió a ozan en todos los asuntos relacionados con efe y la captura de ozan cada vez hizo que ya no pudiera mostrar comprensión ozan que había escuchado a medias la última conversación entre erra y efe y se enojó llegó al lugar donde estaba la sorpresa de cumpleaños y comenzó a contarle a erra lo que se le ocurriera cuanto más hablaba ozan más se enfadaba es la mientras tanto todos en el lugar querían esconderse y sorprender sin embargo ozan dijo cosas tan hirientes que creen no pudo soportarlo más y gritó ya es suficiente ozan quien de repente vio a creen y sus otros amigos detrás de él no supo qué hacer ozan una vez más arruinó todo y entristeció mucho a erra cuando erra no pudo soportarlo más y se fue del lugar ozan quiso correr tras ella y disculparse sin embargo es la gritó feliz cumpleaños a ozan y se quitó el anillo del dedo y se lo entregó a ozan aunque ozan es consciente de que lo arruinó todo es demasiado tarde teniendo en cuenta la duración de nuestra serie esta separación no debería durar mucho si bien se espera que la serie se despida de las pantallas con el episodio 39 sería un error pensar que los episodios restantes se dedicarán al resentimiento de erra y oán ozan intentará muchas formas de que erra lo perdone y después de cierto tiempo en el proceso erra aún perdonará ozan pero esta vez parece que el trabajo de ozan no será fácil ustedes qué opinan no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para apoyar nuestra serie nos vemos en nuestro próximo vídeo